buenas a todos qué tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo del canal pues básicamente lo que va diciendo el título de este como a desactivar o gestionar el tema del reposo en modo reposo de la ps4 es muy sencillo ya veréis os lo voy a explicar rápidamente y nada más vamos vamos allá vale para eso pues estamos en nuestra ps4 y nos vamos a aquí ajustes a la maletita vale entramos aquí y deberemos ir abajo del todo la tercera opción empezando por por abajo llamada ajustes de ahorro de energía entramos a ajustes de ahorro de energía y deberemos tener en cuenta estas dos opciones esta ya la dejamos porque es de sentido común no es obvio así que vamos a centrarnos en estas dos opciones decir que en la primera es donde deberíamos entrar para poder gestionar el tiempo del modo reposo pero tal como dice el texto de este dice que deberemos tener alguna de las opciones de aquí del segundo modo para para que el modo reposo es el modo reposo esté funcionando y no se apague por completo la ps4 algo que nos puede fastidiar sobre todo en nuestra partida vale así que lo mejor es que primero no tenemos aquí en el segundo y revisemos si alguno de estas opciones vale que ahora explicaré rápidamente pues esté activada en mi caso la última que es mantener aplicación suspendida vale tal como dice las aplicaciones se mantiene suspendida mientras esté activo el modo reposo la próxima vez que uses tu playstation 4 podrás continuar rápidamente donde lo dejaste yo creo que es el modo el mejor modo la mejor la mejor opción perdón que debemos tener activada seguro por defecto ya porque porque va muy bien seguir la partida cuando cuando se pone en modo reposo vale con que tengamos está activada ya nos podemos olvidar de las demás pero bueno aquí ya veis mantener conectado internet pues evidentemente va muy bien cuando tenemos que descargar algún juego actualización gran actualización se puede tirar mucho tiempo y no podemos jugar al videojuego en ese caso y tenemos que dejarla ahí para gastar un poquito menos de luz y tal pues se queda descargando y va muy bien vale no tenemos no tenemos que tener la encendida y después pues está evidentemente subincerada alimentación al puerto usb nos da tres opciones que siempre está activo o tres horas o desactivado lo mejor es tres horas porque yo creo que más de tres horas no cargan el mando en principio no estoy seguro no lo he cronometrado pero pero yo creo que tres horas es un buen tiempo para tener los usb por cuando tengamos solo mandos vale así tenemos otra cosa que en mi caso no pero si tenéis otra cosa pues sí que deberíais tener activado el siempre pero en principio con tres horas y solo tenéis el mando está muy bien vale está correcto después cuando tengamos aquí activado alguno de estos lo ponemos para atrás y ya sabemos que va a entrar en reposo nuestra aplicación 4 seguro entonces estableceremos hora para para pagar tu ps4 en este caso se pondrá en reposo primero así que tenemos dos opciones dentro aquí gestionaremos el tiempo el primero es reproducción de medios esto a qué se refiere básicamente se refiere a por ejemplo las aplicaciones de vídeo youtube por ejemplo vale youtube o aplicaciones de música de spotify tal esto es lo que sin tocar el mando después de este tiempo este lapso de tiempo se apaga se pondrá en reposo perdón la play sin tocar el mando vale sin hacer ninguna acción vale pues una hora pues tras una hora sin tocar el mando viendo vídeos nos avisará evidentemente no sé si son 10 minutos antes que se pondrá en reposo y las aplicaciones son básicamente aparte de navegar por internet pero bueno yo creo que el 99% de los poseedores de una ps4 lo que hacemos es jugar a juegos entonces a las aplicaciones se refiere a los juegos básicamente vale aquí tras 20 minutos por defecto que parece poco siento que el mando se nos pondrá en reposo vale depende claro si estamos hablando con amigos o sin tocar el mando estamos mirando el móvil o alguna cosita o vamos a comer o no sé se pondrá en reposo vale yo creo que más de entre una y dos horas más de esto no tiene mucho sentido vale y no apagar ya no tiene nada de sentido porque modo reposo va bien para un lapso de tiempo entre esto más o menos pero bueno eso ya cada uno que gestione como quiera y que sepa que puede gestionarlo aquí vale e incluso desactivarlo vale recordad esto no apagar incluso aquí también también puedes apagarlo en el reproductor de medios vale y nada más aquí donde gestionamos el tema de la del modo reposo de ps4 espero que os haya sido de ayuda lo vamos a repasar rápidamente vale nos vamos aquí a ajustes a la maletita nos vamos abajo del todo la tercera empezando por abajo ajustes de ahorro de energía primero en la segunda opción establecer funciones disponibles en modo reposo lo verificamos verificamos que esté alguna activada una o más y nos vamos a la primera para gestionar el tiempo tanto de reproductor de medios como de los juegos en sí vale el modo reposo de playstation 4 y nada más espero que os haya ayudado os haya sido bastante útil y nos vemos en el próximo vídeo recordad que si os suscribís y le dais al like os voy a querer muchísimo más en el próximo vídeo es broma un saludo os quiero mucho hasta luego